A las 9 horas del día 11 de abril del 2023, este año recién se ha dado la declaración, ojo y oído, esto pasó en el 2000. Esto no es refrito ni nada, o sea, esto es reciente, ¿correcto? Pero esto es lo que no se sabe, pues, esto es lo que nunca cuentan, esto es lo que nunca se filtra. Ahora, a las 9 horas 13 minutos del 11 de abril del 2023, en el despacho de la Fiscalía Superior Penal con competencia nacional en delitos de crimen organizado y corrupción de funcionarios relacionados con investigación en el caso de los Cuellos Blancos del Puerto, ubicado en la avenida Vangueda, allá, el señor fiscal superior provisional Jorge Luis Díaz Cabello, quien participa en la diligencia, redacta el acta y a través de ello documenta la diligencia de declaración testimonial de Rodrigo Álvaro Rurush Castillo. ¿Quién es? Ahí está, lo están viendo la cara. Álvaro, Rodrigo Álvaro Rurush Castillo. Muy bien. En el marco de la investigación. Nombre, Rodrigo Álvaro Rurush Castillo, edad 37, profesión, abogado. Bueno, muy bien. Vamos, por favor, a lo que él declara. Muy bien, aquí está. Teniendo a la vista la disposición 1 que ha reconocido, ¿podría indicarnos en qué extremo de dicha disposición se dispone llevar a cabo la diligencia de exhibición y incautación del Instituto de Defensa Legal? Claro, ¿dónde está? Le preguntaba Rodrigo. Claro, porque si usted va, ¿dónde dice diligencia y exhibición? Bueno, dice, no hay, pero establece y otras diligencias. Ejecútese cualquier otro acto de investigación en el presente caso. Está en el punto K, página 21. Ejecútese cualquier otro acto de investigación pertinente para el caso. En tal sentido, ampliando la respuesta, ello nos remite también a la disposición número 2 que dispone llevar a cabo la diligencia, no solo en el Instituto de Defensa Legal y de LR Porteros, sino que en dicha disposición podemos advertir que se dispone también constituirse a la Corte del Callao, así como al CNM, al Consejo Nacional de la Magistratura, acción que se realizó de forma simultánea. O sea, en tres lugares simultáneos se dieron diligencias, en IDL, en la Corte del Callao y en el CNM, en el pasado CNM que hoy en la Junta Nacional de Justicia. Y entonces, ¿por qué? Porque, claro, el fiscal, el fiscal Jorge Luis Díaz Cabello, le pregunta a este señor, fiscal adjunto, le dice, a ver, ¿dónde está la disposición que decía que tenía que ir al IDL? ¿Correcto? Es un medio de comunicación. El Instituto de Defensa Legal, perdón. Ya, entonces, y él responde eso, ¿no? Pregunta 62. ¿Podría indicar en qué extremo de la disposición se dispone una diligencia, exhibición, incautación en el Instituto de Defensa Legal? Dice, se puede advertir que la disposición número 2 en la parte final establece claramente que el personal fiscal, de manera inopinada, se constituye al Consejo Nacional de la Magistratura, a IDL, reporteros, y a la Corte Superior de Justicia del Callao, a fin de recabar documentación e información relevante para el presente caso y evitar su pérdida o manipulación, contando con el apoyo de la Policía Nacional del Perú. Y varias cosas, ¿no? Sigo. El Ministerio Público en ningún momento o circunstancia ha afectado ningún derecho fundamental de las partes, tanto más que el ingreso de parte del Ministerio Público a las instalaciones de IDL, reporteros, fue con autorización expresa del señor Glaser Tuesta, quien, según refirió, era el director general de IDL, quien estaba acompañado de la abogada Cruz Silva. 64, pregunta 64. Usted, al responder la pregunta 59, refiere que para llevar a cabo una diligencia de allanamiento o incautación se requiere de una orden judicial para la diligencia que está plasmada en el acta de exhibición e incautación. ¿Usted contaba con una orden judicial? No, conforme se les manifestó el día de la diligencia, este es el 10 de julio del 2018, a todas las partes presentes, es decir, en el video van a poder observar que mi persona, de forma reiterada, le señala que se trata de una diligencia de exhibición voluntaria. O sea, que no les van a incautar nada, que es una diligencia de exhibición voluntaria. Y en el supuesto caso que ellos se negasen se iba a consignar en el acta, y según se establecía en el Código Procesal Penal, se iba a procesar, hacer los requerimientos al juzgado correspondiente, dado que ese era el procedimiento. A ello debo sumar de que el abogado de IDL Reporteros, el señor Carlos Rivera, le señaló a la llegada del señor Gustavo Gorriti a la diligencia de que el Ministerio Público está cumpliendo con una diligencia estrictamente formal, pidiendo, además de que retire a los señales de la prensa, quienes de forma abrupta, conjuntamente con el señor Gustavo Gorriti, ingresaron al ambiente donde se encontraba el señor, donde se encontraba el representante del Ministerio Público y demás personas reunidos. A ello se debe sumar que el señor Glaser Tuesta le refirió también en dicha diligencia que el Ministerio Público tiene dos formas de realizar su diligencia. Uno, requerido mediante oficio, eso es verdad, o como el que realizamos nosotros, que es constituirnos al lugar donde además en dicho video se puede escuchar o visualizar que se señala de forma expresa que el Ministerio Público no, no, repito, que el Ministerio Público no les está obligando nada. De forma expresa y concreta van a escuchar ello. El representante del Ministerio Público no les está obligando a nada. ¿Ok? Seguimos. 67. Es muy larga toda esta... Pregunta 67. Por favor, señor Rolo, permítame tomar agua. Muy bien. En esas oportunidades, pregunta, ¿no? Usted denominó a su acta de exhibición e incautación, dijo, Sí, también la nomenclatura, no recuerdo la cantidad de la nomenclatura del acta, creo que no implica el trasfondo. Deseo precisar que cuando fui a IDL, son los denunciantes, son los denunciantes, no pensábamos que iban a generar semejante desinformación de parte de IDL, dado que el Ministerio Público, cuando llegó, siempre ha sido respetuoso de las garantías constitucionales como personas jurídicas que propalaron la información. El Ministerio Público puede recabar que no se exhiba. Es más, en la grabación van a poder observar que mi persona le permite leer al señor Gustavo Riti el artículo correspondiente y esto le es explicado por su abogado, Carlos Rivera. El Ministerio Público no les obligó a nada. La diligencia se estaba llevando en un clima de normalidad. Desde el momento de ingreso hasta la llegada de su señor Gustavo Riti quien de forma abrupta ingresó con personal de prensa a interrumpir la diligencia. Y acá, claro, recuerden ustedes el escándalo que hizo Riti a quien en ese acto se le pidió que retire a la prensa hecho que también había solicitado su abogado, Carlos Rivera, señalando que retiren a la prensa porque estaba el Ministerio Público cumpliendo una diligencia. Bueno, muy bien. Bueno, 68, 69. La pregunta 69. Primero la 68 le dice ¿Quién redactó el acta de exhibición e incautación que usted ha reconocido? Dijo, un efectivo policial. 69. ¿Lo redactó de motus propio o usted le dictó el contenido? Se redactó lo que estábamos viendo y nosotros le dictamos el contenido. Debemos tener presente el propio contexto del ambiente. La prensa estaba enfocando la diligencia en vivo. A ello se suma el ingreso del señor Buzago Riti empujando la puerta. A ello debo sumar en tal sentido que se haga el levantamiento del secreto de las comunicaciones que el señor Pablo Sánchez Velarde me llamó del número celular de su asistente para señalarme la siguiente frase. ¿Estás llevando a cabo la diligencia en IDL? A quien le referí que sí, que estoy llevando pero que se está suspendiendo. A lo que el señor Pablo Sánchez Velarde me dijo suspende inmediatamente la diligencia o atente a las consecuencias. Y procedió a colgar. No sin antes debo hacer referencia que el señor Gustavo Riti me dijo en cinco minutos te llama Pablo Sánchez para decirme esa frase pero nosotros estábamos suspendiendo la diligencia debido a que el señor había ingresado con toda la prensa. En una parte del video va a escuchar y se levanta el secreto de las comunicaciones en el video. Va a escuchar en sí doctor estoy llevando a cabo la diligencia y la persona que se comunicó conmigo fue el asistente del doctor Pablo Sánchez. El doctor desea comunicarse con usted y me pasó debiendo precisar. ¿No? Puedo Sí. La pregunta número 7 perdón la pregunta número 107 cuando el doctor Pablo Sánchez Velarde le ordenó que suspendiera la diligencia le indicó los motivos dijo no me indicó los motivos no me indicó los motivos solo me dijo suspende inmediatamente la diligencia o atente a las consecuencias. A ver un momentito o sea el fiscal de la nación le estaba quitando la alfombra a un miembro del ministerio público por una llamada de Gustavo Gorriti ¿qué tal poder de Gustavo Gorriti? me van a perdonar todos pero qué tal poder de Gustavo Gorriti y le dijo suspende inmediatamente la diligencia o atente a las consecuencias ¿qué consecuencias doctor Pablo Sánchez que lo iba a suspender? ¿lo iba a mandar a control interno? ¿lo iba a votar? ¿lo iba a decapitar? ¿qué iba a hacer? si se atrevía a seguir con la diligencia oigan qué poder que tiene la pregunta 85 pregunta ¿por qué razón en esa acta usted consignó que se presentara en el Instituto de Defensa Legal a fin de dar cumplimiento a lo establecido en las diligencias dispuesta en la disposición 1 del 9 ya etc entonces él empieza a contestar ¿no? varias cosas pero les voy a voy a he subrayado esto a las 12 y 20 llega Gorriti empujando la puerta lanzando improperios diciendo que se le había afectado que es un estado policiaco que se le ha afectado sus derechos le dije señor Gorriti retire a los señores de la prensa y dijo la prensa y dijo la prensa debe estar aquí para que vean todo en ese instante se enfrascan en una discusión Carlos Rivera le dice a Gorriti retira a los señores de la prensa que el fiscal está cumpliendo una diligencia estrictamente formal el señor Gorriti dijo este es un estado policial están viniendo a incautarme el señor Tuesta dice no nos están obligando a nada el fiscal está cumpliendo una función el fiscal puede pedirnos o constituirse luego de eso el señor Gorriti procede a retirar a la prensa y seguía exasperado y en ese momento dicen cinco minutos te va a llamar Pablo Sánchez Velarde ay no yo puedo hasta puedo imaginar el tono le expliqué el señor Gorriti la idea de la dirigencia de hoy es que nos exhiba los audios que han sido publicados nosotros no hemos venido a obligarle a nada hemos venido a que nos puede entregar de forma voluntaria si quiere si no quiere nos procedemos a retirar y nosotros veremos los mecanismos procesales y recurriremos al juez de investigación preparatoria dijo no incautación acá o allá tienen un mismo significado lo que tratamos de explicarle con el señor Carlos Rivera quien le dice Gorriti no nos están obligando a nada es una diligencia formal yo le dije señor Gorriti el acta está consignando así porque el artículo 218 del código procesal penal dice y le dice dar lectura a dicho artículo leyó Gorriti y luego dijo así haya escrito San Martín es un ignorante acá hay una definición de esto luego es que se los juro que estoy imaginando el tono del sabelotodo Gustavo Gorriti que se cree dueño del Perú de la fiscalía y de todos los lares ¿no? porque bien bien vivo eres Gustavo tú tenías todos los audios y los goteaste ¿no? los goteaste ¿por qué no los entregaste todos? ah bueno no sé ¿qué hacías con esos audios? tampoco lo sé pero lo que sí te digo Gustavo es que teniendo mucha información lo soltabas pucho por pucho ¿y por qué no tenías información de Susana Villarán? ¿y por qué no tenías información de tu gran amigo Martín Vizcarra? ¿y por qué nunca tuviste una sola una sola pera manzana fresa frambuesa de Pedro Castillo no te hagas Gustavo ya de verdad y no vengas acá a decir esos no voy a repetir tus groserías porque me pareces un ya sabes todo lo que pienso y no voy a repetir porque porque mi mamá me está viendo pero bien vivo cuando insultas a Augusto Zorday cuando dices todas las estupideces que dices lo que no cuentas es lo que te callas lo que guardas o sea tú amenazando un fiscal ya quisiéramos todos tener tu poder para amenazar fiscales para decir esto se hace como es así haya escrito San Martín es un ah San Martín tu amigo el juez San Martín muy interesante Gustavo ¿no?